Un aterrizaje de emergencia de un Airbus A320 en un campo se produjo debido a una falla en el sistema hidráulico de la aeronave y la falta de combustible. El Airbus A320 de Ural Airlines tuvo problemas con el sistema hidráulico cuando se acercaba al aterrizaje en el aeropuerto de OMS después de entrar en la recta previa al aterrizaje y recibir permiso para hacer la misión. La tripulación encontró dificultades técnicas y se vio obligada a cambiar sus planes y dar la vuelta. La tripulación de la aeronave, a pesar de sobrevolar el aeródromo, no pudo solucionar el problema del sistema hidráulico y en este sentido, teniendo en cuenta los riesgos potenciales asociados a la longitud de la pista de OMS, la tripulación decidió poner rumbo a Noborici-Birx. Allí, en el aeropuerto, la pista es más larga que la de OMS, lo que daría más posibilidades de un aterrizaje seguro en caso de nuevas dificultades. Sin embargo, en el camino a Noborici-Birx, la tripulación encontró otro problema crítico a bordo. Quedó claro que podría no haber suficiente combustible para llegar a su destino. En una situación tan crítica, los pilotos decidieron aterrizar el avión directamente en el campo. Estas acciones de la tripulación tenían como objetivo garantizar la máxima seguridad para los pasajeros y para ellos mismos. Ahora se espera la investigación detallada del incidente por parte de las autoridades de aviación para determinar las causas de los problemas y evitar incidentes similares en el futuro. Un incidente que lo han catalogado como milagroso teniendo en cuenta la gran pericia por parte del piloto pues a su cargo tenía más de 160 pasajeros que se percataron de lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando el piloto no tuvo más remedio que llevar el avión hasta el campo y evitar así que el avión se estrellara o pudiera desencadenar un incendio en la misma aeronave. Y como lo repetimos, las autoridades llevaron a cabo toda la investigación de lo ocurrido o llevan a cabo toda la investigación de lo ocurrido con el Airbus A320 y las imágenes le están dando la vuelta al mundo de lo que ha ocurrido en Siberia en las últimas horas. Y por supuesto que parte de los pasajeros le agradecen a Dios y a los pilotos por sus maniobras para salvarle la vida ante el magno incidente que se avecinaba. Aterrizaje milagroso hoy en la Federación y es noticia en el mundo. Gracias por ver el video.